En este mismo tema, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, COPECO, ha declarado alerta amarilla por un plazo de 72 horas para las comunidades situadas en las partes bajas de los municipios del Valle de Sula. Los municipios con alerta amarilla son Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés, también Santa Rita, El Negrito y El Progreso Lloro, hasta el ramal del Tigre en el municipio de Tela Atlántida. El motivo de la alerta amarilla es por el notable crecimiento del nivel del río Ulúa a causa de las constantes lluvias.